A Sonora, en el mes de la patria. Hoy estrenamos sección y está aquí, los martes va a estar, como está los jueves Claudia, también Acevedo, va a estar también Mayra Leiva, como está Esmeralda Cambustón, como está Iram Teram. Queremos promover lo bueno, gente que venga a hablar de algo positivo, algo que le deje a las empresas, a la ciudad, a los ciudadanos, algo de manera diferente. Y está el director de Empresarios con Propósito, que me refiero a Sergio Olivas, él es coach de vida, consultor de cultura empresarial, y a partir de hoy va a desarrollar un tema, semillas para la riqueza, para ser rico, y cuestiones espirituales, algo que nos deje algo positivo. Y después vamos con la alcaldesa Saliente, que ya está por llegar aquí a Hermosillo. ¿Cómo se deja Hermosillo? Veremos con ella. Sergio Olivas, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Realmente un privilegio, un honor estar aquí contigo, y promocionar ese tipo de principios. Es muy importante el día de hoy. Totalmente. Principios espirituales, empresariales, semillas sociales para hacer una mejor sociedad. Semillas para la riqueza, que lo vas a estar desdoblando en cuatro días. ¿De qué se trata, semillas para la riqueza? Hace unos, el año pasado, antepasado, fui a una conferencia con Paramex, Luis, y le preguntaba a los jóvenes emprendedores, ¿Quién es el hombre más rico del mundo? Y levantaban la mano, unos dijeron Bill Gates, otros dijeron la persona de Amazon, y bueno, estuvieron diciendo varias personas, y le dije, híjole, ninguno de ellos está en la lista que yo tengo. Y le dije, pero cómo, ¿no? Te aseguro que es el hombre más rico del mundo, Bill Gates. Y cuando estaba explicando, le dije, no, el hombre más rico del mundo, antes del día de hoy, y después del día de hoy, se llama el Rey Salomón. Y me sorprendió, porque la mayoría de ellos, excepto uno, ¿no? Sabía que era él. Me dijo, ¿y ese quién es? ¿Quién es el Rey Salomón? Le dije, mira, él es la persona que estuvo dirigiendo el pueblo de Israel, en la nación más importante del mundo, dijo. Pero te quiero enseñar, no saber qué es el hombre más rico del mundo. Ese dato, a lo mejor para ti no es tan relevante. ¿Qué hizo el Rey Salomón para que él fuera el hombre más rico del mundo? Que lo trae la bibliografía de Andrés Panasiuk, ¿no? Sí. Ah, que sí se llama el libro, ¿no? Sí, el hombre más rico del mundo de Andrés Panasiuk. Que es muy bueno, que describe lo que dices de Salomón, pone el ejemplo de Bill Gates, de los Warren Buffett, de Carlos Slim, es decir, de cómo la gente rica no pierde la sencillez, los criterios. Bueno, la verdad, es algo muy importante lo que estás hablando. Pero a ver, semillas para la riqueza. ¿Cómo? Yo voy a hablar de un principio que hizo el Rey Salomón, porque, bueno, ¿qué es lo que hacía el Rey Salomón para que pudiera hacer eso? Hay un mandamiento que enseñó a ti, a ti y a mí de pequeño, muy seguramente en la iglesia, el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Ahí hay dos promesas muy importantes, dos beneficios, y los que me van a ver así, para que te vaya bien. Dice, bueno, ¿y qué hizo el Rey Salomón entonces? Mira, el Rey Salomón le pidieron que construyera el templo, el templo más importante de su papá, el Rey David. Y de una manera que el honro fue obedecer la instrucción de su papá de construirlo en el lugar que él le había indicado. Número uno. Pero el más importante, Luis, es el tema cuando él honra a su mamá en público. Imagínate que estás sentado tú frente a quien te gusta, Bill Gates. Ponte esa imagen que estás tú con él y estás platicando y de repente entra alguien a su oficina y detiene la plática contigo y él se levanta. Pero hagamos un paréntesis ahí. ¿Quién era la mamá del Rey Salomón? La mamá del Rey Salomón había cometido adulterio y había conspirado contra el asesinato de su esposo. O sea, no era la mamá, digo, híjole, la mamá intachable, ¿no? Cuando te dice ese principio, honra a tu padre y a tu madre, no te pregunta cómo son tus papás. Te pregunta que los honre. No los juzgues, pues punto. Exactamente, punto. Y él hizo eso. Imagínate, todo el reinado entra a su mamá. Entonces, cuando entra, él hace tres cosas. Número uno, se levanta. Se levanta Bill Gates y su silla, estás con él. Número dos, toma la mano. Toma la mano de ella y le dice, tráigame la silla. Imagínate que estamos todos sentados, tráigame la silla y ponla al lado derecho. Al lado derecho del Rey era una posición muy privilegiada. Se inclina ante su mamá y la sienta a su lado. Los empresarios cuando decimos, quiero una mano derecha, ¿qué significa? Uno de los puestos más importantes. Lo que te quiero decir con esto, que el significado de la honra, y esto es lo que quiero dejar al auditorio, es entregarle los éxitos a tus padres. El Rey Salomón, el hombre más rico del mundo, llega a su madre y le dice, siéntate a mi lado derecho y te va a la silla más privilegiada. Si tú y yo queremos ser personas que tengan riqueza, lo primero que tenemos que hacer es honrar a las personas que tenemos en casa. Yo le decía a estos jóvenes, tú quieres honrar a alguien, honra por tus padres. Y lo más importante es darle un trato especial a ellos, dales un valor especial a ellos, pero todo lo que tú y yo tenemos, Luis. Las carreras, los trofeos, ¿y eso se debe a quién? A nuestros padres. Es el tema más importante. Excelente. El próximo martes nos vas a traer la continuación de la historia. Exactamente. Honra. Bien, le vamos a estar ofreciendo así, con teoría, con bibliografía, y con todo lo que nos puede ofrecer por acá el director de Empresarios con Propósito. Valores. Queremos hablar de valores, queremos hablar de principios empresariales, de principios que nos ubiquen en la historia, nos ubiquen, pues nos dejen algo positivo como sociedad. Y hay un entrenamiento para emprendedores que quieran saber de esto, se llama Los Negocios de la Biblia, el 5 de septiembre. Si se quieren comunicar con nosotros, estamos a sus órdenes en info.proposito.net o el 6621-211777. Bien, que eso, bueno, ya nos hablarás. Hasta la próxima semana también de lo que viene y de todo lo que desarrollan. Va a estar interesante. Gracias. Gracias a ti. Voy a hacer, bueno, ya llegó la...